Seis diputados en las primarias del Partido Revolucionario Democrático quedaron rezagados al perder sus candidaturas. Pese a que no existió una campaña de no la reelección, un grupo de diputados recibió un voto castigo. Por ejemplo, Alejandro Castillero del Circuito 6-1, Eric Brose del 7-1, Petita Yarsa del 10-1, Alina González del 8-5, Néstor Guardia del 2-1, pero con la posibilidad que le entreguen una reserva, y por último Mariano López del Circuito 3-1. La conclusión es evidente, estos se divorciaron de sus comunidades, de sus roles, de los proyectos, se divorciaron y han recibido el resultado político esperado. El resultado es el reflejo que las bases del PRD se sienten desgraudadas por sus líderes. Esta es la lectura que le da el analista político Jorge Gambúa Arosemena al fenómeno de la no reelección. Indudablemente que el clientelismo operó y seguirá operando dentro del PRD, y a algunos les funcionará, pero habrá quien los reemplace. Los 35 diputados del PRD que hacen mayoría en la Asamblea Nacional se dividieron para respaldar a los aspirantes presidenciales José Gabriel Carrizo y Crispiano Adames. Mira, esos seis diputados se quedan porque la maquinaria fue tan grande y tan pesada que se prefirieron diputados que van alineados con el presente gobierno que con lo que había pasado anteriormente. De los 114 cargos reservados, 28 son para diputados. En la bancada del PRD hay 10 que no fueron a primarias, pero desde ya tienen sus candidaturas aseguradas. Félix Antonio Chávez, Econi.